El día de hoy, jueves, 10 de noviembre, estos son los estragos que han producido, que están produciendo en todo caso, el huracán y cora acá en Estados Unidos. En el fondo, este es la especie de rueda de contención, que está casi en su nivel más alto y que sigue saliendo. En todas las calles, en todas las calles, en todas las calles, en todas las calles. Las comunidades han recomendado ponerse un recaudo, han reconocido, en los niveles pasados, para evitar daños personales. Las calles están totalmente dificultadas. Las aguas, el océano, el plato, se encuentran en el fondo, han desbordado totalmente las calles. Se han desbordado unas aguas, han sobreplazado todo el mundo de contención. Y han causado este desbordado total en las calles de esta zona, que ya acá en Estados Unidos. Se ha cerrado el aeropuerto, se ha cerrado todo lo que es tránsito, el tránsito, el lugar y también las tiendas comerciales. No existe atención, estamos en alerta máxima, en alerta roja. Y también con probable amenaza de tornado. Así que estaremos informando para todos ustedes desde acá, desde las comunidades de Estados Unidos.